Amigos de los políticos, como siempre un gusto saludarles hoy desde la Ciudad de México, a la que hemos venido a robarle un poco de su tiempo, a ver si se deja, porque no creo, a ser director general de la Lotería Nacional, además paisano y abusando de eso, Pedro Pablo Treviño Villarreal, muchísimas gracias por abrirnos un espacio en tu agenda, sé que es difícil, pero teníamos ganas de venir a platicar de lo que estás haciendo y de cómo se está transformando la lotería y todo lo que se ha logrado en este tiempo que llevas al frente. Gracias, de verdad. No, gracias a ti, bienvenido, qué bueno que tienen la oportunidad de darte la vuelta aquí a la Ciudad de México, de conocer este bello edificio de la Lotería Nacional, que por cierto Paco hoy cumple, bueno no hoy, el próximo mes de noviembre, a finales de noviembre cumple 70 años de su construcción. Tiene, es un edificio emblemático, el primer, es el primer rascacielos de la Ciudad de México, del país, para su construcción se tuvo que haber, el presidente Lázaro Cárdenas dio un permiso especial, porque pues era muy alto y obviamente pues aquí en el Valle de México, pues el terreno es, tiene sus movimientos, además de con los temblores por el subsuelo, pues habría que hacerlo de una manera muy especial, con tecnología que no había en México, desarrollada por arquitectos mexicanos, ingenieros, y bueno pues aquí estamos todavía en este edificio que ya está por cumplir 70 años, bienvenido aquí a la Lotería Nacional. Es emblemático y además con tantas y tantas historias, que contar entre todas ellas, bueno pues cede casa de las primeras transmisiones de la televisión mexicana, aquí también fueron. Aquí se dio el, como era el más alto de la Ciudad de México, se instaló una antena y se transmitía, de aquí se transmitió el primer informe del, un informe, perdón, el primer informe televisado, un informe del presidente Miguel Alemán en vivo, desde aquí de estas, desde este edificio emblemático, en la dirección es Paseo de la Reforma número uno, la avenida más importante de nuestro país es Paseo de la Reforma, y este es el número uno. El número uno y además, un edificio con el que todos, que todos conocemos otra vez desde niños, desde las películas y de... Todas las películas salían, siempre de las de Cantinflas, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Joaquín Pardavé, Toda esa gente del cine de oro. Salida Montiel, en todas, en todas las películas de la época de oro del cine mexicano, siempre había un comentario, una imagen, algo alusivo a la Lotería Nacional. Dos preguntas que son obligadas cuando uno habla con el director general de la Lotería Nacional. Pregunta número uno, ¿dónde está el gordo para ir a pegarle, compadre? Pues allá abajo están todas las esferas. El gordo, le pegaste al gordo, ¿dónde está el gordo para ir a pegarle yo? Y la segunda, ¿cuántas veces en este tiempo que llevas llega gente diciéndote, oye, no seas gacho, dime el número del premiado, ¿no? Siempre. Todo. Eso es permanente. No, y deja tú, me escriben. Ahora con la tecnología mandan un WhatsApp, oye, compadre, pásame el número ganador. Le dije, no, pues, y mi respuesta es, para ganar hay que jugar. El que no juega no gana. Y sabes que el común denominador de toda la gente que gana Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública, y te diría que el 97, 98% es gente que juega de manera permanente desde hace muchos años. Los que se ganan en Melate los 400. Ahorita la bolsa de Melate está en conjunto, Melate, revancha, revanchita, en 501 millones de pesos. 501 millones de pesos. Es una lana, ¿eh? No, si es una lana. Es una lana nota. Hay días que no los gano. Y otros que no. Los puedes ganar en pronósticos si compras Melate y ganas. En un día. Si se da la combinación. La probabilidad es uno en 32 millones, y para que la gente entienda un poco el concepto, la dimensión, en Estados Unidos, aquí es uno en 32 millones, en Estados Unidos es uno en 298 millones. Entonces, es mucho más difícil ganarse el Powerball o el Oto americano y todos estos juegos que existen allá, que pronósticos si me late. Bueno, todos los juegos de pronósticos para la existencia pública. En México, la verdad es que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales. La Lotería Nacional es una institución que tiene ya... Doscientos cuarenta y seis años. Doscientos cuarenta y seis años, Paco. Fíjate que es la segunda institución con más historia en México, en nuestro país, incluso antes del Estado mismo, desde la colonia. La primera institución formada es la Institución de Correos de México, y a los seis meses se constituye la Lotería Nacional. Es un compromiso grandísimo, porque para que a alguien le llegue un cachito a sus manos, lo vea con un vendedor o a un expendio, tienen que pasar muchísimas cosas, y hay toda una infraestructura, es un monstruo la Lotería Nacional, que por años también, generar toda la cantidad de sorteos que generan y que manejan, pues implica una infraestructura y un trabajo muy serio, pero muy ordenado, muy disciplinado, de parte de ustedes. ¿Cuáles han sido los retos que has encontrado desde que llegaste a la Lotería, Pedro? Pues mira, han sido muchos, Paco. En primer lugar, te recuerdo, y la gente que nos hace el favor de vernos y de escucharnos en esta amable entrevista que me vienes a formular, la Lotería... Yo trabajé en la Lotería Nacional hace veintiún años. Yo fui secretario particular del director general de la Lotería Nacional, que en aquella época era Carlos Salomón, estuve aquí trabajando dos años, luego ya me casé, me fui a estudiar, y bueno, de ahí ya me fui para Nuevo León después de haber estudiado en Estados Unidos. La Lotería Nacional se ha venido transformando. En aquella época no había competencia. Hay que recordar que hace veinte años no había casinos, no había casas de apuestas, no había estos books deportivos. Solamente existía el hipódromo, aquí en la Ciudad de México. Había algo también allá en Baja California. Había los High Line en Acapulco, ¿no? ¿Te acuerdas? El de aquí de la Ciudad de México, el fronto de México. Pero fuera de eso no había más juego. Hoy enfrentamos una competencia importante. Hoy tenemos que rehacernos, innovar de manera permanente. Y la encomienda que me dio el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, y el doctor Luis Videgaray Caso, que en aquel momento era el secretario de Hacienda, que ha sido ahora ratificada por el secretario José Antonio Mid Curibreña, son dos instrucciones, dos recomendaciones, dos cosas que hay que hacer. La primera es elevar nuestras ventas. La Lotería Nacional no se adecuó a los nuevos tiempos, y hay que decirlo, la verdad, esa es la realidad. No avanzamos como avanzó la competencia. Nos empezamos a ser viejos. Los jóvenes no juegan lotería. Las mujeres no juegan lotería. Y, bueno, pues una partera precisamente esta de entender en el momento donde estábamos inmersos y ver cómo podemos transformarla. Y la segunda, que va muy de la mano, pues es que venda más. O sea, hay que transformarnos hacia el interior y hay que innovar adentro y afuera para captar nuevos mercados que permitan a la gente jugar lotería. Ahora, mucha gente podría decir, de la gente que nos escucha, pero el juego a lo mejor no es bueno. O que no es bueno apostar, ¿no? Y este tipo de cosas. La verdad es que la gente apuesta. La gente juega. Nuestros paisanos allá en Nuevo León, pues muchos tienen su viaje que no perdonan a Las Vegas todos los años. Unos van a los casinos allá en Nuevo León y está lleno de gente, lleno de señoras jugando bingo, jugando maquinitas. La realidad es esa, es que la gente juega. Pero aquí tenemos una gran ventaja, Paco. Aquí lo que hacemos es, todos los que juegan lotería tienen tres oportunidades de ganar como nosotros lo vemos. La primera, pues es llevarse el gordo de Navidad, por ejemplo, o cualquiera uno de los cuatro sorteos que tenemos por semana, donde uno de cada cinco personas, o sea, es decir, un número de cada cinco sale premiado, con un premio, ya sea reintegro o un premio económico importante. Directo. Exactamente. Esa es la primera, llevarse uno de los premios. La segunda es poder tener para su acervo familiar o laboral, pues un billete conmemorativo. Por ejemplo, lo hemos hecho con equipos de fútbol, soccer, con medios de comunicación que cumplen centenarios, con destinos turísticos de México que requieren de mayor promoción para que la gente asista. Y que se pueda impulsar el desarrollo económico de los lugares. Y el tercero, que es fundamental para nosotros, que es nuestra razón de ser, es la asistencia pública de México. Es decir, todos los programas de asistencia pública del presidente Enrique Peña Nieto tienen un componente económico de la Lotería Nacional y de pronósticos para la asistencia pública. En particular, educación y salud. Es decir, que cada escuela que inaugura el señor presidente o cada hospital que se inaugura, cada clínica regional, cada centro de salud, cada ambulancia que vemos por las calles, cada equipamiento, tiene un componente económico de la Lotería Nacional. Y esto se ha perdido mucho en conocimiento de la gente. Los jóvenes no lo saben. Entonces, estamos haciendo una campaña muy importante a lo largo y ancho del país. Estamos sacando los sorteos de la Lotería Nacional, de este bello edificio, El Moro, donde está el Salón de la Suerte, el Salón de los Sorteos, con un emblemático mural que está allá abajo, que al ratito lo podemos pasar a visitar. Los sacamos los sorteos, atrevernos de sacarlos y llevarlos a las plazas. Llevarlo a Monterrey, llevarlo a Guadalajara, llevarlo a Acapulco. Vamos a estar en Acapulco el 9 de diciembre, en el Asta Bandera de la Costera. Vamos a hacer el sorteo para que los mexicanos, las familias mexicanas, conozcan cómo se desarrolla, conozcan la importancia, la validez, la transparencia de cómo los niños gritones juegan a la lotería y cantan los números y cantan los premios y cómo la suerte se va dando ahí. De tal manera que esto, nosotros pensamos, puede atraer a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a que jueguen lotería. Hoy la lotería nacional se juega en promedio de 45 años para arriba. Hay un mercado muy grande que no se está atendiendo o que no se estaba atendiendo, que ya lo estamos atendiendo y ahorita te digo cómo, que juega otro tipo de sorteos, que no tiene el componente de asistencia pública y nosotros queremos que juegue la lotería nacional, que juegue pronósticos para poder apoyar la asistencia pública del presidente de México. Eso es lo más importante. Y si me permites, en el tema de innovación, hemos dado un paso muy importante, que es el poder que la gente pueda comprar a través de los 8,500 puntos de venta que tiene pronósticos para la asistencia pública. Estos puntos de venta es la terminal de pronósticos en donde la gente va y pide su melate, revancha, revanchita. Era una de las cosas que tenía por preguntarte. Se da muy recientemente este componente, esta adecuación a los nuevos tiempos y la posibilidad de, ¿sabes qué? Vamos a meterle más tecnología a un evento y a un proceso que tiene muchísimos años en México. Pero como que le faltaba dar el pasito delante. No se había hecho. Ya es una realidad. Hoy la gente puede comprar en las terminales de pronósticos el cachito electrónico, así se llama. Es una serie virtual, real de la Lotería Nacional que los números están disponibles de manera virtual para que la gente pueda escoger el número que desee, la terminación que desee, una fecha conmemorativa, el aniversario de la boda de sus padres. La suma de los números de no sé qué. Aquí la gente, la verdad es que cualquier combinación le va a todas. Le va a todas. Es lo mágico que tiene la Lotería Nacional. ¿se vende el 0001? Claro. Sí. ¿Y el 00, por ejemplo? El 00. Ah, pues tiene que haber un 00. Y el 77, y el 007, y el 13. No, no, no. A ver, ¿qué es la gente? Tenemos los sorteos ahí abajo todos los martes, miércoles, viernes y domingo. Y se exponen las esferas. Y ahí están. Ahí están. Entonces la gente compra su billete y viene y toca su esfera, ¿no? Para darle suerte. Y luego, bueno, ya se lo vuelven todas y pues ya sale lo que tiene que salir, ¿no? Pero es el azar y la suerte. En esta parte, por ejemplo, cómo darle en este elemento que tocábamos tan importante que es la de la certidumbre y la confianza. Tranquilidad a las personas ahora con este nuevo proceso del cachito electrónico de que el número que yo escojo no es un número que está en la calle vendiéndolo, ofertándolo. No, es que sí se puede, es que sí puede, porque es una serie diferente. Como tú sabes, los sorteos de lotería son de dos, tres y hasta cuatro series. Una serie es desde el 00001 hasta el 60 mil, 70 mil u 80 mil números dependiendo del sorteo. Entonces, el completo de todos los números se le llama una serie. Entonces, una serie es, estamos nosotros lanzando una serie virtual. Entonces, tú puedes comprar una serie electrónica del 1732, pero en la calle puede haber el billete físico en 1732. Exactamente, porque mucha gente, por ejemplo, la gente en el Gordo de Navidad compra tres o cuatro series del mismo número. Es difícil porque nosotros lo que hacemos de manera logística es distribuir, por ejemplo, a Monterrey mandamos dos series del mismo número y otra la mandamos a Michoacán. O viceversa, dos a Michoacán y una a Monterrey. Esa es. Pero además, los billeteros a quienes reconozco a través de esta entrevista y nuestros agentes de venta lo que hacen es, ya tienen sus clientes y a los clientes les gusta comprar el mismo número. Hay gente que está anotada. Tienen como ya sus apartados, entonces ya saben que el 14,732 es para el señor González de X empresa. Entonces, lo interesante del cachito electrónico es que pasamos de 2,500 puntos de venta, obviamente más nuestros billeteros, a 8,500 puntos de venta adicionales. Esto es cumplir con la instrucción que nos dio el presidente de la República de innovar nuestras ventas, de inyectarle tecnología a la lotería y a pronósticos y permitirle a la sociedad que tenga más opciones de participar y de apoyar la asistencia pública de México. Estamos en un proceso también muy veloz y haciéndolo bien y ahorita es muy importante porque tú ahorita hablabas de la certidumbre, de la transparencia, de la confianza de la gente cuando lleva a cabo, cuando participa en un sorteo. Y bueno, pues, qué mejor transparencia y tranquilidad y confianza puede dar una institución que tiene 246 años haciendo lo mismo y hoy queremos hacerlo todavía mejor. Pero permíteme, quiero, y esto es bien importante resaltar, Pedro Pablo, en México hemos llegado a dudar de todo y de todos. Sin embargo, la gente tiene, yo creo que es uno de los más altos niveles de confianza como institución de la lotería. La gente sí le cree. Sí le cree. Y le respete ya. ¿Y sabes por qué? Por la tradición que tenemos, porque los sorteos son en vivo y sobre todo porque desde el día uno que se hizo el primer sorteo aquí en México en 1770, desde el día uno participaba en los niños gritones. Y los niños gritones pues son niños, los niños dicen la verdad, los niños lo único que hacen es agarrar una esfera, leer el número, cantarlo y agarrar un premio y cantar el premio. Y ahí están los interventores de gobernación, los sorteos son públicos, los transmitimos por internet todos los días que hay sorteo, la gente puede venir, puede ver cómo se llevan a cabo, cómo se revuelven las esferas. es decir, no hay forma de que esa confianza no exista. ¿Por qué? Porque es muy transparente. En el tema de pronósticos igual, tuvimos un incidente hace muchos años, bueno, hace muchos años, hace algunos años, un fraude de unas personas que simularon un sorteo, eso ya no se puede hacer porque hemos tomado todas las medidas necesarias para que eso no suceda, además de que las personas están sus procesos judiciales en marcha y el dinero que supuestamente ganaron y cobraron está retenido, está depositado el 100% del mismo y bueno, lo que, y eso tiene que culminar con el encarcelamiento de los involucrados. Porque además, ¿cómo hacer que paguen estos desleales funcionarios? No les quiero decir servidores públicos porque me niego a pensar en ello. Pues es que no lo son. No lo son, por eso te digo, no eran servidores públicos, eran gente que estaba aprovechándose de un cargo. ¿Cómo llegar a hacer que paguen por el daño que pudieron haberle causado a la institución? Le causaron. O sea, alguien, pues desconfiar, evidentemente. Por supuesto, y se cayeron las ventas y hoy lo que estamos nosotros haciendo es recuperando esa confianza, participando a la sociedad de cómo se llevan a cabo los juegos, promoviendo más los juegos de pronósticos y de lotería. Por ejemplo, hoy la bolsa está en 501 millones de pesos de melate, revancha, revanchita. Y déjame decirte, la gente los gana, Paco. La gente, yo he entregado esos cheques a gente trabajadora, a gente trabajadora, a gente humilde, que va y le pega, pensionados, que se ganan 16, 20, 400. le cambias la vida a la gente. Y lo que yo hago con ellos es tratar de generarles confianza, que les doy un mensaje del presidente de México y del secretario de Hacienda, que este premio que ganan es un motivo, que sea motivo de unión y no de desunión, que respeten a su familia, que respeten a su esposa, que respeten a sus hijos, que cuiden el entorno de su familia, que ayuden a los más necesitados, que apoyen si quieren a su iglesia o si quieren a una sociedad de asistencia privada con niños enfermos o incluso una obra en un parque, o sea, que es tanto dinero el que se llevan, el que ganan de manera, pues ahora sí que gracias a la suerte, al azar, bueno, pues que esto lo utilicen para poder apoyar a su comunidad. ¿Qué te parece? Seguimos platicando después de unos mensajes acerca de lo que se está reflejando y estamos viviendo gracias al hecho de tener a un paisano como director de la lotería. Después de unos mensajes. Volvemos. Gracias. ¿Y esta casa, hijo? Yo te la compré, mamá. ¿Cómo? Con 99% de amor y un cachito de suerte. Con Lotería Nacional hay más de 135 millones de pesos en premios cada semana. Gracias. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Amigos de los políticos, regresamos, estamos en, pues el corazón de la Ciudad de México y el corazón mismo de la Lotería Nacional, una institución que no me canso de decir, la verdad es que cambia vidas. Sí. Todas las semanas, varias veces, a muchas personas que... Muchas familias mexicanas han visto su sueño realidad gracias a la Lotería Nacional. ¿Y sabes cómo era antes? y eso es lo que queremos retomar. Antes la gente jugaba Lotería porque estaban apoyando a la asistencia pública. Y entonces yo apoyo a la asistencia pública y a lo mejor me gano algo. No al revés. Entonces eso es un poquito lo que hay que transformar. Cambiar el chip. Hay que modificar ese pensamiento para que... O sea, la gente independientemente de lo que ganes estás apoyando a la asistencia pública. Volver a la esencia de las cosas. Así es. Y yo espero el año que entra poderlo hacer de manera directa otra vez como era antes. Poder ir a los municipios, a los estados y poder apoyar con ambulancias, con sillas de ruedas, con aparatos auditivos o bien el equipamiento de una escuela o de una techumbre, de una biblioteca, de un centro de salud, de un quirórfano. Entonces que de esa manera el recurso de la Lotería que aunque va en todos los componentes de asistencia pública y de salud y educación del gobierno de México es algo mucho más particular. Y más tangible. Así es. La gente lo puede ver es gracias a la Lotería. Entonces yo estoy seguro que cuando logremos eso, que ya se está logrando, le vamos a poder transformar. Entonces la gente te va a decir, bueno, y a ver, si yo compro un boleto de cualquier otro sorteo, pues si pierdo no gano nada. Aquí sí ganas, aquí estás apoyando la asistencia pública de México. Estás apoyando a los mexicanos que menos tienen, a los más vulnerables, a los que todavía no les llega la modernidad. Y ellos, como mexicanos, solidarios, que somos todos, somos a los que por los cuales debemos de trabajar y de realizar mejor nuestro trabajo para poderles conformar y crear un mejor futuro. Y con la Lotería se puede hacer, se puede lograr. te decía hace un momento antes de que fuéramos a la pausa, que la verdad es que cuando te das cuenta del valor que tiene la institución, el fin que persigue, que no ha variado, que sigue siendo el mismo, que este nivel de confianza del que hablábamos, decir, caray, como que de repente no nos hemos terminado de entender, de enterar y de entender, está un paisano, y el paisano resulta que ya nos llevó el sorteo de la Lotería a Monterrey. ¿Ya estuvimos dos veces allá? Sí, nos acabas de hacer un sorteo alusivo a Santiago. También, sí. Y qué rico y qué sabroso es escuchar, veía el video que estaban transmitiendo en vivo, el momento del sorteo, la frase que decían los niños gritones del pueblo mágico de Santiago, dices, caray, se siente bonito, se siente uno orgulloso de esto y más aún cuando te vemos que fuiste a visitar al maestro Israel Cavazos para ofrecerle que sea la imagen de un sorteo que además es uno de los pro hombres de Nuevo León, gente que requiere ese y más reconocimientos. Y que sea ejemplo para las futuras, para las generaciones jóvenes. Difícilmente te encuentras ya un joven que quiera ser historiador o que quiera ser cronista de su comunidad, por lo general son profesiones los que ya no se dan tan fácilmente. Entonces a la hora que nosotros buscamos al maestro Israel Cavazos por un lado reconocerle toda su trayectoria, su esfuerzo, todo lo que ha logrado por nuestro estado, por nuestra comunidad, que el ligar nuestros ancestros, los primeros que llegaron a la tierra, bueno, en fin, toda esa historia local, noreste, que eso se pueda replicar en varias partes del país y que ese ejemplo de Don Israel que será el próximo año una imagen que recorrerá todos los rincones del país, más de 3 millones de cachitos que son distribuidos en todo el país gracias a nuestros billeteros y nuestros agentes de venta, bueno, pues, que sea también ejemplo a seguir para las generaciones que el día de mañana tendrá la responsabilidad de ser cronistas de su comunidad o historiadores de sus pueblos, ¿no? A raíz de esto me nace la pregunta ¿cómo se define la imagen de los sorteos que le tiene a cargo y cómo haces para impulsar? Por ejemplo, si alguien en Nuevo León tuviera la idea o la intención, ¿sabes que creo que sería un buen reconocimiento a tal personaje de Nuevo León? Pues que nos los hagan saber, la verdad es que nosotros recibimos solicitudes de todo el país, buscamos que sean ocasiones que que reconozcan a la persona, a la institución o a la actividad que se desarrolla, por ejemplo, hicimos un sorteo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde donde la imagen del billete, como sabes, una serie tiene 20 cachitos, cada cachito era diferente, traía una obra de infraestructura del programa de infraestructura del presidente Enrique Peña ni a tú y bueno, qué bueno, como dice el presidente, las cosas buenas casi no cuentan pero cuentan mucho, bueno, cuentan mucho estas obras de infraestructura que impactan de manera positiva a la comercialización, a la logística, a la economía de nuestro país, a la conectividad entre los estados y los municipios para hacer un país más eficiente, más económicamente más viable y por supuesto más competitivo, bueno, pues hay que presumir esas obras de infraestructura que se están construyendo, pero también lo hacemos, por ejemplo, con el puerto de Manzanillo, que es el puerto más importante de América Latina, lo hacemos también con una asociación de niños autistas, Azul, se llama esta asociación, que es a nivel nacional, lo hacemos con clubes deportivos, lo hicimos con el Atlante, con el Azteca, lo vamos a hacer con los Tigres y con los Rayados de Monterrey, lo vamos a hacer también con los, el equipo de Querétaro, los Correcaminos, los Gallos de Querétaro, en fin, ¿cómo lo escogemos? buscamos que tenga un impacto positivo para nuestra sociedad, pero que a su vez sea un motivo de comercialización y de venta que nos permita generarle más ingresos a la institución. entonces si alguien tiene una idea, por ejemplo, hemos hecho concursos para el aniversario del Instituto Politécnico Nacional, nosotros generamos junto con ellos un concurso para que todos los alumnos que quisieran participar hicieran un dibujo o un diseño más bien y el diseño que ganó y que fue premiado por el Instituto Politécnico Nacional, pues fue el que se... La imagen del... La imagen del mismo billete, ¿no? Entonces, bueno, pues tratamos de innovar, tratamos de ser creativos y si hay alguna idea, alguna institución que merezca el reconocimiento, pues que nos lo hagan saber y con muchísimo gusto. ¿Cómo seguir generando confianza? ¿Cómo conseguir el objetivo que... la indicación directa que te daba el presidente y el secretario de Hacienda de incrementar la venta, de elevar el monto no por... no porque la lotería sea vista como un negocio, sino por ese componente indispensable que es la asistencia pública y cómo crear confianza en poco tiempo porque además, o sea, tienes... ¿Cuánto que llegaste? ¿Qué tomas? Un año. Un año. El 23 de septiembre cumplimos un año y fue el mismo día que lanzamos el cachito electrónico. Entonces... Entonces, ahí nos ha ido muy bien. Mira, son dos factores. Uno, con mayor publicidad, con estas entrevistas que amablemente hoy realizamos y que de esta manera pues la gente sepa lo que estamos haciendo en la Lotería Nacional con muy buena publicidad. Dos, sacando los sorteos a los estados y municipios para que las familias mexicanas conozcan el proceso de la lotería, su protocolo, cómo se lleva a cabo, tengan la experiencia de vivir, escuchar a los niños gritones cómo se desempeñan su trabajo de esa manera. Y la tercera, que creo yo también que es fundamental, es el trabajo que nosotros hacemos hacia el interior, es decir, el trabajo administrativo. Tenemos que hacer más con menos, tenemos que hacer más eficientes, tenemos que reestructurarnos hacia el interior para gastar menos dinero y para que se vaya más a asistencia pública, para poder hacer los sorteos más grandes, los premios que sean mayores. Y lo hemos logrado, hemos subido las ventas desde que llegamos aquí en un 5.8%, son casi 200 millones de pesos más. Me parece que no, pero no es suficiente, no estamos conformes, necesitamos seguir innovando para que la gente juegue más lotería, juegue más pronósticos para la asistencia pública y de esa manera, utilizando las nuevas herramientas que nos dan nuestro tiempo, que es la tecnología, poderle llegar a un mercado que hoy no compra lotería y que sí juega otros juegos en el mercado. De tal manera que la primera etapa se dio el 23 de septiembre cuando lanzamos el cachito electrónico, que ha tenido ahí algunos pequeños detalles, pues normal, conectividad, a lo mejor la gente va y quiere comprarlo, a lo mejor en ese momento pues hay una falla, se están superando, es normal que suceda este tipo de temas, el sistema funciona, funciona muy bien, 100% blindado, 100% confiable, de hecho, si uno busca un número y ese número ya lo compró alguien, pues dice ese número ya no está disponible, entonces uno busca alternativas, y la segunda etapa del cachito electrónico es que todos los productos de la lotería y de pronósticos se puedan comprar a través de una plataforma desde todos los teléfonos y tablets o iPads de la gente, entonces uno va a poder bajar su aplicación y va a poder comprar desde su teléfono, desde su iPad, cachito, melate, revancha, revanchita, pero además lo más interesante es que como yo digo, pues todos los que tenemos un teléfono inteligente, un smartphone, antes de dormirse, pues checas, ¿no? Ahí el Instagram y el Facebook y checas tus mensajes y checas tus correos electrónicos, esa es la realidad, o sea, eso nadie me va a decir que no es cierto porque así es, antes de dormirse y lo primero, antes de dormirse revisan el teléfono y antes de levantarse también, entonces, ¿qué pasa si a las 11 de la noche te llega una notificación? Clink. Fíjate que la bolsa del melate se rifa mañana y son 500, son millones de pesos, compra aquí, dale click. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza de que a través de la tecnología vamos a poder llegarle a más gente, vamos a un mercado joven, de hombres, de mujeres que juegan y que queremos que también ganen sus sorteos, su dinero, a lo que le están apostando, pero que cada vez que jueguen apoyen la asistencia pública de México. Pero evidentemente seguirán existiendo los billeteros. Sin duda, son mercados diferentes. Porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Pero además son mercados diferentes, Paco, no está peleado uno con el otro. Sí, se complementan. Se complementan de manera muy armónica. Porque es la imagen que tenemos de ver en cualquier rincón de México al señor con los billetes. Órale, va, cómpremelo, llega. Y la verdad es que también a esa gente, ahorita que hablabas de las obras de infraestructura del presidente Peña Nieto, fíjate cómo todos, todos tienen una relación para poder generar, para poder hacer que el cachito dos mil trescientos veinticuatro llegue a Cancún, necesitas infraestructura. Tiene que llegar y tiene que llegar a este dinero. Y es donde yo te decía que tenemos que ser más eficientes, necesitamos gastar menos. Necesitamos hacerlo de una manera transparente como se hace, pero que la gente cuando está comprando un billete de lotería o de pronósticos, que sepa, que tenga la certeza de que lo que está pagando va para premio, va para asistencia pública y lo menos es el gasto de operación de la misma institución. Porque no sería justo, no sería válido, no sería honesto que aquí en la lotería y en pronósticos como en cualquier otra dependencia gubernamental pues se gastaran en demasiada gente que muchas veces no hace lo suficiente o no hace bien su trabajo o están dos para hacer un solo trabajo cuando podría estar uno haciendo con tres responsabilidades. Dicho, dicho coloquialmente en términos de nuestra tierra no se valdría que saliera más caro el caldo que las albónicas. Entonces pues yo creo que esa es una parte fundamental para que la gente tenga más confianza en nosotros. En este proceso o en este año que llevas aquí al frente de la lotería si lo midiéramos en un grado de avance cuánto llevas en esta reestructuración reingeniería de toda la fuerza. Digamos que vamos al 40%. Todavía hay más todavía le quedan pedazos a la cobija donde recortarle. Ya verán más adelante tendrán noticias de cosas que estamos haciendo pero mira lo que te puedo garantizar es que vamos a dejar al final la administración del presidente Peña Nieto vamos a dejar ambas instituciones más sólidas más eficientes menos esbeltas todavía más transparentes con una penetración en el mercado más fuerte con atracción de mercado joven que no teníamos y bueno pues gente con sus premios es decir que la gente siga jugando y vamos a seguir sacando la lotería como ya lo hicimos con los militares que estuvimos en el campo militar número uno tuvimos al señor presidente Peña Nieto dando el campanazo de salida del sorteo había venido una vez el presidente Fox aquí pero antes de eso ninguno los presidentes no venían a la lotería este es el grado de importancia que le da el presidente de México a la lotería nacional y a pronósticos el haber estado en un sorteo vamos a estar en Guaymas Sonora en el sorteo que le hacemos a la Marina Armada de México en el mes de noviembre en fin yo creo que en la medida en que más estemos fuera del edificio El Moro en la medida en que los mexicanos conozcan más cómo son los procesos de la lotería y cómo se juega la lotería que es un proceso muy sencillo muy fácil de entender y como te decía con un alto grado de ganar es como vamos a poder pasar a la historia además obviamente con el uso de la tecnología para sumar a lo tradicional tecnología más tradicional más tradición y que de esta manera estas dos instituciones pronósticos tiene 38 años de historia lotería 246 años de historia pues la responsabilidad que tenemos enfrente es enorme reforzarlas reestructurarlas para que en los próximos 50, 100, 200, 300 años más siga habiendo un edificio El Moro siga habiendo una lotería nacional pronósticos para la existencia pública aportando recursos económicos a los más vulnerables de México y haciendo hogares felices Además en los términos del reparto de los premios si vaya la suerte no conoce de limitaciones geográficas pero si te dijera más o menos a nivel de reparto por estados o sea a cuántos estados les va bien o cuáles son los estados donde más nos cae porque no volvente solamente es donde más compran o sea por ejemplo el área metropolitana de la Ciudad de México pues es el número uno en ventas Monterrey es el número dos en ventas Guadalajara Mérida entonces si le entramos fuerte Monterrey no si pues por eso voy a cada rato si no es por otra cosa a saludar a los magos saludos a los magos al mago de la suerte si como no y a toda esa gente pero regularmente es donde caen más premios si entonces ojalá se siga se siga haciendo y se consiga esa parte tan importante Pedro que señalas que es cambiarnos el chip devolver a lo básico y decir sabes que voy a ayudar y de paso si tengo chance y bien me va a lo mejor me gano un premio eso sería lo más padre algún mensaje que quieras compartir con la gente no pues decirles que jueguen lotería los premios se van las historias que aquí existen son increíbles hay de todo desde un una persona en Puebla que ganó 417 millones de pesos en el Melate recién yo llegué a la lotería a los 15 días y que pues era un hombre de 45 años con su esposa con dos hijos con un pequeño negocio como una papelería con algunas con un cybercafé ahí con algunas copiadoras eso se dedicaba tenía dos empleados como un burócrata ex burócrata pensionado de la tesorería de la federación con una pensión de 10 mil pesos que se ganó 16 millones 750 mil pesos que le entregamos su cheque aquí en esta misma oficina hace algunas semanas como un joven que nunca había jugado lotería y el primer día que juega saca reintegro y los cambia por otros billetes y se saca 9 millones 750 mil pesos todos los días hay ganadores todos los días hay ganadores en pronósticos todos los días hay ganadores porque allá tenemos 52 sorteos por semana con un peso jugando triste puedes ganar 50 mil pesos una combinación de 5 números pues decirle a mis paisanos que jueguen lotería que apuesten que le apuesten a la suerte que si van a jugar algún otro juego jueguen lotería nacional y pronósticos la gran diferencia y aquí se está apoyando la asistencia pública del presidente de México que esa es la parte más importante seguimos haciendo lo mismo que les encanta es como la cruz roja es como la cruz roja o sea nunca sabes cuando lo vas a necesitar entonces aquí nosotros la asistencia si sabemos la diferencia con la cruz roja es que aquí si sabemos que hay muchos mexicanos con necesidades importantes para su desarrollo óptimo y aquí lo apoyamos a través de los programas del presidente de Peña Nieto Pedro Pablo pues muchísimas gracias por recibirnos por atendernos esperamos seguir contando con la posibilidad de seguirlos encontrando y saber de más historias de éxito y saber cómo progresa esta que es sin duda una de las instituciones más fuertes más sólidas pero sobre todo más confiables en México muchísimas gracias muchas gracias a ti esta es casa de ustedes muy amable gracias gracias